Miércoles 27 de diciembre, son las 6 de la tarde y nos vamos ahora mismo para Miami a devolver el coche, vamos a dormir esta noche allí. Después cogemos un vuelo para Arkansas porque vamos a sorprender a mi suegra que no sabe que vamos a llegar para año nuevo. Ella piensa que estas navidades no nos vamos a ver, está la pobre súper triste, pero va a merecer la pena porque le vamos a dar una súper sorpresa. Así que vamos allá. ¿Me explicáis esta preciosidad? Sé que este coche es o lo amas o lo odias, pero es que mirad qué chulada por dentro. Es la versión de 2020 que ya tiene la palanca nueva y de verdad es que está chulísimo, me encanta. Además, aunque no lo parezca, es cómodo. Así que nada, vamos allá que nos quedan todavía tres horas y media de viaje. Voy a empezar conduciendo yo y a ver si leo a Roberto para que termine de conducir el viaje que ayer le tocó venir de Miami a él. Así que veremos, a ver. Deseadme suerte. Mirad lo que hay aquí en las gasolineras. A cada cual más rara. Primera vez en mi vida que me tomo un Monster y he buscado en internet. Literal estaba en la gasolinera buscando en internet qué Monster está más rico porque tenían de un montón de sabores y colores. Digo, yo aquí no sé qué elegir, así que vamos a ver. Está bueno. Está muy bueno. No sé cómo me va a sentar esto. Voy a tomármelo despacito. Roberto se ha pillado un Red Bull y yo el Monster este blanco. Me gusta ese más. ¡Ostras! Está buenísimo. ¡Ah, que está brutal! Es que literal esta noche hemos dormido dos horas. O sea, esto es necesario si queremos llegar a Miami en condiciones. Lo que pasa es que esto habrá que tomárselo poco a poco. Es que está tan bueno que te dan ganas de tomártelo al accidentero y más así tan fresquito. Pero no, tranquilidad. Venga, ¡vámonos! Segunda parada porque literalmente me estaba cayendo, me estaba durmiendo total. Así que me va a hacer el relevo aquí el señor. Él quería coger esto. Esto, que es la cosa más picante que he probado en mi vida. Literalmente esto es fuego y para los mexicanos que están acostumbradísimos es fuego. O sea que imaginaos. ¡Adiós! Ahora lo probamos en el coche a ver qué tal. Trata en directo a ver qué tal. ¿Los has probado alguna vez? Cuando estuve aquí antes sí que lo he probado. Pican. ¿Cuánto? Del 1 al 10, ¿cuánto pican? Conforme pasa el tiempo te pica más la garganta. Yo diría que un 7. Bueno, son las 8 y aquí ya prácticamente todo el mundo ha cenado. Entonces vamos a buscar un sitio para cenar porque conforme vaya pasando el tiempo va a haber menos sitios abiertos. Así que vamos a ver qué encontramos. ¿Y por qué sigues comiendo? Es bueno. No me ha hecho la pena. Mirad qué bonito está esto. Alfa ha venido a Chick-fil-A, que es uno de los restaurantes que más le gusta al americano-americano. O sea, y sobre todo a los niños, les flipa Chick-fil-A. Así que vamos a ver qué pedimos. Y a ver las patatas, qué pintón tienen. Son de estas tipo guajo. Me encantan. Es el mío, mirad qué pintón. ¡Wow! Tiene pintón ese pollo, ¿eh? ¡Qué rico! A ver, a comer. Acabamos de salir, hemos tardado literalmente 10 minutos y nos hemos quedado flipando porque eran todos chabalines y chabalinas de entre 15 y 20 años. Pero es que los tendríais que ver súper responsables, súper atentos. O sea, al final, aquí que pueden trabajar desde los 15 y al final están trabajando para comprarse su primer coche, para ahorrar para la universidad. O sea, él les hace ser muchísimo más maduros mucho antes y eso como súper responsables. Y me ha encantado verlos, o sea, con un compañerismo súper atentos de quieres refil, estar... O sea, muy guay, la verdad. Y nada, vamos a seguir que nos queda una horita y media. Lo primero que me digo, al entrar en la habitación de un hotel, es la cafetera. ¡Mirad qué tirazo de cafetera! Vamos a ir por aquí el baño. ¡Hello! Y ahora sí que nos vamos a dormir, que estamos muertísimos. De verdad que no veía la hora de llegar a la cama. Así que, ¡hasta mañana! Pues mirad lo que me pide de desayuno. Me he echado unos huevitos, aquí hay huevos, bacon, la verdad que tampoco hay mucha cosa. Bastante frutita, me apetecía algo dulce y listo. Mirad que el Eurostar aquí está inspirado en una estación de tren española. Y mirad, pone en algunas ciudades españolas y luego veis ahí que pone sala de máquinas. Súper guay ambientado. Ya hemos subido de desayunar. Así que voy a quitarme las papas, maquillarme, arreglarme un poco el pelo y salimos. Ya sabéis que siempre llevo eyeliner. Yo sin eyeliner es como que no soy yo, ya no me hallo. Y mi favorito es este de Mina, que me lo mandaron hace como 4 o 5 meses. Y desde que me lo mandaron es que no he parado de comprarlo porque me encanta. Tiene la punta súper fina. ¿Lo veis ahí? Y es súper fácil hacerlo y es que dura un montonazo. Listo. No me da tiempo ya de hacerme el pelo, pero bueno, como vamos a volar, tampoco hace falta ir aquí súper. Y lista, vámonos. Menos mal que no me he arreglado el pelo porque no tenemos paraguas y está lloviendo. Mirad que chulada de coche. Creo que hemos llegado en época de lluvias porque no puede ser... O sea, ya me decía Roberto que aquí llovía bastante, pero es que todos los días llueve mucho. Es a la izquierda. Parece esto Londres, solo que con calor. O sea, llueve y no hace frío, pero jolín, todos los días lloviendo. Así que vamos al coche que son las 12 porque el check-out es a las 12, entonces no podíamos salir del hotel antes. Y teníamos el coche y ayer lo pusimos hasta las 11 y 20 de la mañana, así que crucemos dedos porque no hayan multado y sobre todo porque no se lo haya llevado la grúa, que te llevan el coche y no te das ni cuenta. ¡Uf! Vamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Nora! ¡Ay, qué peor! ¡Y el salte! Se me ha calado la zapatilla, menos mal. Yo por la parte de atrás, ¿eh? ¿Tú por la parte de atrás? Es que, pero porque las mías llevan plataforma. Que las mías son tela. Las tuas son tela. Mira, este. Este es el coche que queremos. Es a RAP4. ¿Qué creéis? ¿Nos habrán puesto multas? ¿Habrá llevado el coche de la grúa? ¿O no habrá pasado nada? ¿Está ahí? ¡Uh! Está ahí. Mirad un poquito de Miami. No estamos en el centro-centro, pero bueno, mirad los edificios y el tráfico de Miami. Mirad cómo se inunda aquí todo en un momento. Bueno, nos despedimos de nuestro cochecito. Voy a ver si no me he dejado aquí nada. Ahí están las llaves. Aquí dentro no hay nada. Vamos a dejar nuestro coche. Y es que mirad, voy viendo jeeps por todas partes. Y es que me flipa. Este modelo me parece chulísimo. La siguiente parada es el aeropuerto. Acabamos de pasar el control. Ya estamos aquí. Y mirad este señor que tiene, vamos, amor-odio por esto porque le pican que se muere. Y el tío quiere seguir comiendo. Vamos a buscar una cafetería o algo porque yo tengo hambre. Son las... ¿Qué hora es? Son las dos y media ya. Desayunamos a las... Bueno, no me parece ser no tan temprana. Desayunamos a las nueve, pero yo ya tengo hambre. Y además el vuelo no sale hasta las cinco. Así que vamos a buscar algún sitio para sentarnos, ponernos a trabajar y esperar. Cinco. Como estoy súper lejos, voy a aprovechar el por cinco del iPhone. Mirad qué guay que te pone las calorías y la cantidad de proteína que lleva cada cosa. O sea, aquí en Estados Unidos en todas partes ponen las calorías, pero lo de la proteína no lo había visto. Qué chulo. Debe ser... Está súper rico. No me creo que hayamos encontrado una mesa libre con dos asientos y cargador al lado. Son las cuatro y media ya hemos estado trabajando ahí un poquito en el Starbucks que hacía un frío de muerte. Y nos vamos ahora directos a la puerta de embarque porque nuestro avión sale a las cinco y cuarto o así. Estamos en la puerta de embarque y se supone que el vuelo salía a las cinco y media y ahora pone que va a salir a las seis menos diez. ¿Qué pasa? Que después de este vuelo tenemos la conexión de una hora y cogemos otro vuelo para llegar a Arkansas. Entonces la pregunta ahora es ¿llegaremos a coger el segundo vuelo o no? ¡Hala! Mirad qué chulada que estamos viendo. Aquí los paquetes de Amazon no llaman al timbre, te los dejan fuera de casa. Y con la notificación de que nos ha llegado un pedido, dejan la foto de cómo han dejado el pedido. ¡Qué chulo! Bueno, ya casi abordamos y ya nos han dicho que no nos vamos a ir en el segundo avión. Que lo perdemos. Así que nos van a poner otro una hora después. Pues listo, ahora despegamos a las seis. Vamos a llegar y tu madre va a estar dormida, literal. La vamos a levantar de la cama, ya veréis. Son las seis de la tarde y ya es de noche en Miami. El segundo jeep en dos días. Esto no es una señal, yo no sé cuál es. Esto es una señal, va. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!